La viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina del Carmen Magarín, confirmó que la red consular salvadoreña ha identificado a 93 menores de edad que han sido separados de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos. La funcionaria aclaró que 71 niños entre los 0 y 12 años de edad fueron arrancados de su núcleo familiar, y otros 22 menores entre los 13 y 17 años han pasado por el mismo trauma. La funcionaria también pidió al gobierno estadounidense que respete el derecho de los padres o familiares, aún en su condición de detenidos, para conocer el estado de los menores. También que se respete el principio de unidad familiar y la capacidad de decisión de los padres o encargados. Horas después del comunicado emitido por el gobierno salvadoreño, el presidente Trump firmó un decreto para poner fin a la separación de familias de indocumentados en la frontera, aunque afirmó que el plan cero tolerancia seguirá vigente y la seguridad fronteriza se mantendrá fuerte.